Hace seis años que el teatrino se creó, pero se creó con los espaldarazos míos, de la gente que me acompañaba siempre creyendo mi proyecto. Y hace dos años empezamos a tener como el reconocimiento, algún que otro aporte de provincia, ¿no? Cuando se hizo el fomento de la infraestructura, el año pasado, que pudimos hacer toda la integración eléctrica. Y este año nos presentamos durante tres fondos de desarrollar, el uno, el dos. Y ya cuando habíamos perdido la fe, dije, bueno, ya tenemos más suerte. Digo, Cuba, de cultura aquí, me dice, mira, Javier, hay para salas independientes. Me volvió a mandar y yo no tenía fe, bueno, lo vuelvo a hacer. Tuvimos asesorado por Rocío Luengo, que es del Ministerio de Cultura de la Nación. Y nosotros tenemos dos graves problemas. Uno es el techo del teatro, que es techo de chapa, y las temperaturas, tanto en invierno como en verano, son complicadísimas y las tenemos que soportar. Es uno de los temas. Y otro son las sillas. Tenemos cien sillas, las vamos reacomodando, las vamos preparando, pero siempre había algún problema, que se rompían. No habrá gente que no se habla sentado en la silla. Dice, ay, papá, que se mueve, y siempre, qué sol dándole haz. Y pasó que nos presentamos con el proyecto de poder comprar cien nuevas sillas. Me contacté con José Luis Leal Marchena, de esta ciudad, que realmente tuvo una predisposición en elaborar un presupuesto. Y así fue que nos presentamos en el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, yo digo, para mí, otra vuelta de la negativa. Y hoy estaba almorzando, y fue una sorpresa, porque es en el Día Nacional del Teatro. Nos llega, dice, felicitaciones. Y empecé como a gritar y a fijarme. Digo, no pasé nunca a Villa Rosario hasta que logré en el PDF encontrar nuestro nombre. Y es un aporte de 200 mil pesos, de los cuales casi va todo destinado a las sillas. Nosotros vamos a cambiar todo el mobiliario. Y pensando en nuestro público, para que esté cómodo, para que se embellezca la platea de abajo. Nosotros tenemos la tribuna arriba, y las otras cien sillas se van a poner a la venta. Y de los fondos de esas sillas se van a destinar a otros elementos del teatro. Con los chicos en el grupo había una emoción muy grande en el WhatsApp cuando les pasaba. Porque más allá el dinero es decir, el reconocimiento, por vez, una vez de la nación, que la reconozcan como espacio. El teatrino pasó a formar parte, acá tenemos el Salón de Actos Municipal, que es uno de nuestros mayores referentes como lugar de cultura. Y el teatrino también hoy por hoy ha ocupado un lugar, no solo en la villa, sino en la zona. Distintos elencos, distintos puntos. Ya empezaron en algún momento del año a hablar conmigo cuando podamos volver, de que quieren venir. Entonces, estas sillas no son, vuelvo a decir, para Javierón. Son para el teatro, son para el público, son para los eventos, son para las instituciones. Porque el teatrino va a empezar a abrir las puertas cuando se pueda y podamos volver. Y acondicionarlo. Y también el sueño es poder abrir un día y que el piano ese que llegó la gente lo pueda disfrutar. Que la gente pueda disfrutar las sillas. Y bueno, tantas cosas que nos pasan, ¿no? Ojalá, yo estoy pronosticando, yo voy a tener dos temporadas. En Carlos Paz una y la otra que en Villa del Rosario. Los chicos han, cada uno se ha hecho un vestuario hermoso para un final maravilloso. Acá también armé un café concert. En los dos lados tengo café concert. Tanto en Carlos Paz como acá. Y ojalá que yo pueda abrir en enero. Lo que hemos hablado con la municipalidad, todavía no hay protocolos elaborados. Y si Dios quiere, a partir de enero, parece que en Córdoba abrirían los teatros. Todo depende de cómo esta situación sanitaria vaya. Paso de un café concert a un teatro. Voy a estar en un multiespacio. Con cuatro grandes artistas. Uno de Santa Fe y tres bailarines acá de Córdoba. Y bueno, me producen. Es raro. Porque cuando me llegó la gráfica, ayer formé parte de una productora que alguien te produzca. Es raro para mí. Pero no es algo que me coloque en un lugar que no debe estar. Sigo siendo con los pies sobre la tierra porque es un tipo que voy a laburar. Y bueno, es una emoción muy grande el reconocimiento. Y se te pasa por la mente tantos años de sacrificio, de entrega. Que hoy se reconoce. A lo mejor el año que viene vuelvo independiente a romperme el alma. Uno no lo sabe. Pero hoy agradezco esto. Le agradezco a Subert la confianza. Y un tipo que es muy, cómo decirle, muy valioso en el mercado de productores de Carlos Paz. Y muy visionario en ese sentido. Y él planteó un panorama muy lindo. Así que trabajar con una productora conocida ahí localmente en Carlos Paz y en el país, para mí es muy lindo. Por el momento vamos a trabajar un día, que es lo que yo pedí. Y tú con posible dos. Y bueno, ya a partir de enero, ya ahora en diciembre van a poder la gente encontrar. Un espectáculo muy lindo. Muy lindo, que después te voy a contar bien el nombre. Pueblo con un nombre que me dio muchas satisfacciones. Con un espectáculo de 40 minutos, que le puse todo el amor del mundo hace un mes, que estoy armando mi parte. Más todas las atracciones, desde magia hasta baile. Tenemos de todo. Y unos artistas impresionantes. Esta vez me doy el lujo de decir que es impresionante la gente que me acompaña y le apuesta en Carlos Paz. Y en Villa Rosario también hay un espectáculo de 40 minutos, con un gran despliegue en un final maravilloso. Que las costurías les agradezco que están trabajando hace un mes. Los chicos apostando. Y si no lo podemos hacer presencial, lo haremos virtual para que la gente lo disfrute. Y también doble temporada y esperemos que la gente nos acompañe si están en la sierra, si están acá. Y que apuesten al teatro.